Charisma lleva un chaleco bomba Hay otras cinco bombas en la sala ¡Recibido! ¡Qué bueno que hayas venido, Batman! ¡No seas tímido! ¡Aquí hay suficiente espacio para los dos! De verdad, insisto Como puedes ver, el público está que arde A punto de explotar Soy el único que puede cantarte, Batman ¡Adelante, muchachos! Llévame al manicomio Siempre feliz, nunca solo ¡Caos total, confusión! No hay sonrisas, ¡qué emoción! Voy en ti En tu cabeza ¿Quién sería el final? En Ciudad Alcán Suerte Tu novia y yo Su muerte Tú me dejaste a mí morir Y en ese instante Entendí Que éramos ya Tú y yo uno mismo ¿Quién sería el final? Vivo en tu interior, yo me río ¡Aaah! Te envuelvo en terror y aún más me río Sin padres, qué horror Y yo río y me río ¿Qué haré, digo yo? Si de ti partes hoy Rey criminal y payaso Y muy bien, pasamos el rato Tú estás en mí, yo vivo en ti ¡Qué gran estilo de vivir! Quiero tener El control total ¿Quién reirá el final? Te hice enloquecer y me río En ti me quedaré y aún más me río Tu gente maté y yo río y me río ¡Aaah! ¡Ah, sí! Y siento tu Temor Porque entraré en acción Vivo en tu mente y puedo más Déjate ya por mi lleva Pronto te haré un matón, verás ¿Quién reirá al final? Talia murió y yo me río Jason Todd murió y aún más me río También morí y yo río y me río ¿Qué haré? Digo yo De ti parte soy Te hice enloquecer y me río En ti me quedaré y aún más me río Tu gente maté y me río y río Queda una bomba por desactivar Es por ti y es real Vivo en tu interior y yo me río Te envuelvo en terror y aún más me río Sin padres, qué horror y yo río y me río ¿Qué haré? Digo yo Si de ti parte soy Vivo en tu interior y yo me río Ya están todas las bombas desarmadas Ahora por carisma Sin padres, qué horror y yo río y me río ¿Qué haré? Digo yo De ti parte soy ¿Sabes qué? Fue divertido Repetámoslo Llévame ¿No hay otra? ¿Y este es cantante profesional? Hasta Alfred canta mejor que este tipo Bien hecho, Robin Nada Digamos que es mi contribución a la música Metamos a la amígdalas de oro en una celda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!